¡Aplausos! 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 No me sabía de que ni mí... ¡Aplausos! Yo solo fui el culpable en mi brazo... ¡Porque pude haber sido el Rey del mundo! Pero encontré mujeres a mi brazo... ¡Aplausos! pero no lo he dormido Se pudo ayer me enviaron en un pedestal a los que me quisieron aquí cuando tuve familia y hogar a los que me olvidaron a ver a mi estrella lejos de riñir a todos los que quieran sobre mi droguería se las coñe a contar a las mujeres que ejercen en el mar un reloj de a aquellos que tengan el mismo problema me van a entender a las mujeres que me hicieron caer que me dejaron fuerte que me haya perdido por una mujer que me dejaron fuerte que me esté muriendo por una mujer que me hicieron caer Tiempo sin mi alineo Y aunque no quieras es El amor que yo no es